Las visitas casa a casa del Minza son de vital importancia para que la población se sensibilice y conozca cuál es el manejo correcto del abate y la limpieza adecuada para prevenir la prolificación del zancudo causante del dengue, zika y chikungunya. Por ello, realizan campaña de sensibilización y lucha antiepidémica. Los febriles deben ser atendidos inmediatamente en las unidades de salud, donde nosotros tenemos áreas para ingresarlos y estarlos monitoreando para evitar que prácticamente los niños que son los más afectados puedan tener algún tipo de severidad. Venimos a partir de una charla a la familia y a esta comunidad sobre el caso del dengue, dándole una breve charla sobre cómo podemos eliminar los criaderos de zancudo. En el barrio Santa Ana del Distrito 2 de Managua, se visitaron 1.200 viviendas para que las familias tomen las medidas necesarias para prevenir las enfermedades. Lavamos las pilas todas las mañanas a levantarnos antes de llenarlas y luego botamos el desecho de que no sirvan, no mantenemos llantas, no mantenemos ninguna pichinga boca arriba que agarre agua. Los síntomas del dengue que puede presentar un niño o adulto son fiebre de 37 a 39 grados, dolor abdominal, manos y pies fríos, sudoración, vómito y diarrea. Los especialistas recomiendan no automedicarse y acudir inmediatamente a la unidad médica más cercana si presenta uno o más síntomas. Para TV Noticias, Carlos Daniel Karkin.